¡PATROCINEAO POR OWZON GAMING GEAR! Pero se cree que esto genera un poco de desbalance, porque puede convertirse en un campeón que gane la línea no por el buen uso de las habilidades, sino porque simplemente es un campeón con mejores estadísticas base. Por el contrario, en el juego tardío, Lee Sin se quedaba corto a diferencia de otros campeones, no crecía de manera igualitaria, lo que resultaba en una desventaja, si Lee Sin no creaba efecto bola de nieve en los primeros niveles. Estas son las razones por las cuales nuestro monje ciego tendrá cambios importantes. Para crear un Lee Sin fuerte en el juego tardío, la pasiva ha sido modificada. Antes otorgaba solo 40% de bonus de velocidad de ataque, ahora irá aumentando hasta un 100% en el nivel 16. La onda sónica parece ser un nerfeo titánico en el daño de este campeón, sin embargo, esto se hace para que no se pueda hacer bola de nieve tan descaradamente como lo hace en estos momentos. La W de Lee Sin permitía que este campeón pudiera escapar sin ninguna consecuencia notable, usando esta habilidad en wards. Ahora costará el doble de energía para que no sea tan fácil escapar, o bien usarla para entrar ofensivamente. Cabe aclarar que si se usa en campeones aliados o en sí mismo, restaura 50 de energía. El daño de la E ha sido nerfeado fuertemente, ahora inflige daño físico en vez de mágico. Y agárrate muy bien de tu asiento, porque el daño del ulti ha sido disminuido fuertemente. 150 en el primer nivel, 250 en el segundo y 350 en el tercero. Pero, ¿por qué le han quitado tanto daño al ulti de Lee Sin? Esto es porque quieren definir bien el uso que se le dará al ulti y los efectos que tendrá esa decisión. Es decir, si el ulti se usa para empujar a algún enemigo a cierto equipo, el daño que causará no será notable. Sin embargo, si lo usas para atacar a un enemigo y hacer que este impacte con otros campeones, el daño incrementará por cada colisión. Después de que muchos vieran estos cambios, la algarabía y disgustos no se hicieron esperar. Pero recuerden que estos son cambios tentativos, que muy probablemente modifiquen para tener a todos en un punto intermedio y sobre todo balanceado. ¿Ustedes qué opinan de este cambio? Escriban en los comentarios. En otros temas, como Rowan Master es un benevolente ser, he decidido hacer un sorteo junto a mis camaradas de Silicon Power. En el cual sortea dos memorias USB de 16 GB y un premio sorpresa para un tercer ganador. No se confundan, es una memoria por cada ganador, en total 3 ganadores. Para participar solo debes de estar suscrito a este canal. Hey, ¿dónde está el botón? Bien, así me gusta. Darle me gusta a la página de Silicon Power, compartir este video en tu muro y comentar en este video. Participo en el sorteo de Rowan Master. Así, escribir eso. Así de sencillo. Los ganadores se anunciarán el miércoles 19 de marzo y revisaremos que hayan hecho todos los pasos. Anímense a participar y podrán guardar 16 GB de... Ustedes ya saben. La nueva sección de League of News está aquí. En este League of News solo mandaron dos preguntas. Ryder Rojas pregunta. ¿Por qué Brand no se juega a menudo de forma competitiva? Bueno, esto es porque Brand es un campeón que puede ser destruido fácilmente en batallas de equipo. El resultado de un error con Brand es mucho más caótico que el resultado de un error con otro campeón del carril central. Y muchos jugadores prefieren no correr riesgos. Un saludo a Dyer Rojas. Dyer Rojas, o como se diga. Juan Pérez pregunta. ¿Cuál es el logro más grande que llevas hasta ahora en tu trayectoria? Ok, creo que mi logro más grande en poco más de un año y medio de trayectoria es que tú, la persona que estás escuchándome ahora mismo, estés aquí, viendo este video. Ese siempre es mi mejor logro. Un saludo, Juan Pérez. Recuerden que también pueden participar en League of News enviando su pregunta a rubenmasterx.gmail.com Por hoy ha sido todo de mi parte, no olviden suscribirse al canal y seguirme en Facebook o Twitter. Mi nombre, Reubenmaster, nos vemos hasta la próxima.